Hoy leemos dos cuentos de Domingo Arena. Domingo Arena como periodista tuvo una destacada actuación. Se le considera uno de los más calificados en la prensa, río platense, y consagrando las poderosas condiciones de su personalidad desde la dirección de El Día, donde militó desde joven, ocupando distintos cargos de redacción. De este autor hoy leemos dos cuentos. Damos comienzo al primero, que espero que te guste. Idilio Criollo De veras, nunca organismo alguno sintió con más rapidez los beneficios de la vida del campo. Agueda, que se marchitaba en la ciudad, recobró de repente su lozanía al sentirse acariciada por el aire libre, por el sol, por las frescas brisas saturadas de los puros aromas que exhalan las verdes cuchillas y los montes floridos. Parecía que su juventud, endeble, se vigorizara al contacto de la vigorosa y eterna juventud de las campiñas, y daba gozo ver los aleteos crecientes de su vida antes aletargada, mostrándose en los subidos colores que asomaban a su terzo cutis. Su carácter se modificaba también, con su bienestar físico. Se volvía alegre, comunicativa y aprovechaba las horas, frescas de la tarde en correr hasta el cansancio, buscando flores silvestres o persiguiendo algún pichón de pájaro que empezaba a ensayar sus alas, para agarrarlo y soltarlo después, aturdido por las caricias. Rendida ya, se recostaba en el pasto, y con mirada perdida contemplaba el paso de alguna bandada de palomas, volando deprisa, muy arriba hasta perderse de vista. La arreada de algunos caballos que llegaban tristes y cabizbajos al corral, presintiendo su encierro. O el soberbio acostarse del sol en un suntuoso lecho de caprichosas y coloreadas nubes. En estos momentos soñaba mucho, su imaginación volaba más arriba, más deprisa que las mismas palomas. Pero no soñaba, por cierto, con su prometido, que hacía tres meses que no veía. Soñaba con algo nuevo, desconocido hasta entonces para ella, que había empezado a germinar en su sed. Allí, en los momentos de quietud majestuosa y cuyo deseado arribo, que adivinaba esperaba con misterioso recogimiento, como debe adivinar y esperar la planta joven el momento deseado de producir sus flores, atributo al más grande de su vida. Una de esas tardes, en momentos en que volvía a las casas, iban a matar una res de una manera bárbara habitual, que, aunque hace crueles a los gauchos, no contribuye poco a formar su carácter valiente siempre, a veces temerario. Pero, para mirar bien aquel espectáculo, para ella nuevo, se subió a una de las ventanas de la casa. Dos hombres traían por delante, entre otros animales, la vaca que iban a carnear. Uno de ellos la enlazó, y la osca, que era grande y brava, al sentir el lazo bajo las aspas, por los ojos y a correr de un lado para otro, como si fuera a atropellarlo todo. Mientras el que la había enlazado se esforzaba por sujetarla haciendo cinchar comania a su caballo, el compañero se apeó, desenvainó el falcón, y se acercó resueltamente a la vaca que, al verlo, bajó más las guampas y lo atropelló como para aniquilarlo. Pero a él, sin turbarse, con gran soltura, le sacó el cuerpo, y echándose rápidamente a un lado la desjarretó de una pata con un fuerte hachazo. Enseguida, sin detenerse a desjarretarla de la otra, avanzó otra vez hacia el animal que seguía con más bravura atropellando a tres patas, y tomándola sin miedo de una guampa, le hundió el falcón en el pecho. A la vez que volvía a sacarle el cuerpo para evitar la postrer cornada. Un río de sangre brotó de la feroz herida. La hosca, al sentir en el corazón la fría punzada del puñal, se paró de repente electriciada. Levantó la cabeza revolviéndola con ansia, como si quisiera echarle en cara al cielo aquella infamia, lanzón quejido poderoso, desgarrador. Y después de correr un momento, temblorosa y jadeante, cayó sentada sobre sus anchas ancas. Enseguida se le vidriaron los ojos y se aflojarían las manos, y mientras seguía corriendo la sangre y sus bramidos se hacían más lastimeros, dejó caer la cabeza del lado de la herida, para retorre al fin los ojos en su último quejido, débil, como un gemido molibundo. Todavía algunas convulsiones movían sus ya rígidas patas, cuando después de cortarle la punta de la lengua, se habían sacado fuera de la boca, la empezaron a desollar, cubriendo la carne que humeaba palpitante. Agueda no pudo mirar con la atención que deseaba el triste cuadro, porque desde el principio no tuvo ojos más que para uno de los detalles. El matador. Nada vio que no fuera la varonísa altura de su cuerpo, su correcta robustez y su arrojo espontáneo y sereno. Aquel joven, que no debía pasar de los veinte años, era Facundo, que vivía vecino de la estancia. Una o dos leguas y más familia que la madre, ya vieja y achacosa, a la que le dedicaba todos los momentos que le dejaban libres, el cuidado de la majada, de la tropilla y de algunos otros animales que formaban el conjunto de su exigua hacienda. Estos hechos y el mismo Facundo eran desconocidos para Agueda. Lo vino a conocer ese día en que casualmente le habló por haber llegado a la casa después de concluida la tarea, dejándole al marcharse, con su cortada actitud y sus formas, de dios olímpico, una impresión vaca, extraña, como si la sombra de aquel algo desconocido, motivo de sus sueños, le hubiese penetrado dentro del pecho empañando el vacío de su alma. Por su parte, el pobre Facundo, cuando hundió su mirada tímida en la ardiente profunda de la otra, sintió que una ola de sangre se estrellaba contra sus sienes y enseguida un mareo, como si lo hubiera asomado a una cima profunda a un pozo sin fondo. Desde ese día, Facundo no dejó de venir un solo a la estancia, acompañado de excusas torpemente rebuscadas que justificaran sus frecuentes visitas. El deseo de verse cerca de la señorita lo perseguía constantemente y al poco tiempo, dominado por él, ya olvidaba el cuidado de su majada, el orgullo que sentía por su magnífica tropilla y hasta las atenciones para con su vieja madre, que antes le eran tan queridas. Hubiera deseado no apartarse de ella para mirarla, silencioso, extasiado, y cuando eso no fuera posible, recostarse a la ventanilla donde ella se había recostado o sentarse en su silla, como si en estas cosas se encontrara vestigios de ella que quisiera adorar como a reliquias. En tanto, Agueda, que desde el principio se sintió arrastrada hacia él con una fuerza irresistible y que pronto acabó por amarlo ardientemente, miraba aquella enajenada satisfecha de sí por haber conseguido empapar de su amor todas las fibras de aquel hombre apasionado. En su entusiasmo olvidaba su rusticidad, su falta de mundo y hasta encontraba un extraño placer al verlo ante sí, cortado, sin saber qué hacer de sus propios brazos, como si encontrara en esto una prueba más de que todo él la pertenecía por completo. Fácil fue para Agueda hacer íntima las relaciones de ambos. Dos meses después del día en que se conocieron, tenía en Facundo un amigo inseparable que la acompañaba en las pesadas siestas conversando la sombra de los verdes saucos. En los paseos, ya fueran de a pie o de a caballo y en las veladas de las noches largas hasta muy tarde, hora en que él se iba para su casa, enloquecido de contento haciendo correr en la oscuridad su caballo como si tuviera prisa de esconder su dicha en la sombra para gozar las olas donde ni las estrellas lo vieran. En esos paseos y veladas, él, con rara verbosidad, le hablaba de toros enfurecidos luchando con encono trenchados por las robustas astas, hasta tronchárselas, de potros derrengándose a coces celosos de la joven potranca, de peleas sangrientas entre gauchos provocadas por una palabra, por un gesto nada más que por el retozar de la hirviente sangre demasiado apretada dentro de las venas llenas por lo demás, y de estas otras mil luchas con las que manifiestan su potente vigor los hijos salvajes de la naturaleza. Le hablaba de las llanuras donde vive el venado y el ñandú, de las ciervas escapadas de esos montes exuberantes de savia, palpitantes de vida, donde en pleno caos confundido se anida desde las tiernas mariposas hasta el espeluznante reptil, de esos hermosos arroyos que corren como adormecidos entre los verdes árboles para despertar de repente y mostrarse turbios, desbordados y amenazadores, arrastrando cuando se deja estrechar entre sus brazos negadores. Y le hablaba, en fin, de carreras, riñas, hierras y apartes, y de cuanto constituye la vida del campo con todos sus goces y penurias. A su vez, ella le había hablado de lo que él desconocía, de las ciudades, esos organismos inmensos que extienden sus pesados miembros por leguas, que lanzan por ciento de chimeneas el turbio aliento de su fatigosa actividad, muestran el papitar de su corazón poderoso con el estrépido de sus fábricas y en la varaunda de sus cafés y de sus calles y donde los hombres viven apilados en cuartos como las abejas en las apretadas telas de las colmenas. Le hablaba también del mar, ese monstruo de agua inmenso y lleno de vida que alimenta en sus entrañas peces más grandes que toros y sobre cuyos movedizos lomos se pasean botes como cerros, lo mismo que parásitos por encima de elefantes que cuando está tranquilo es azul como el cielo a quien le sirve de espejo y con el que parece confundirse a lo lejos en un abrazo eterno y al fin le describía sus furores como cuando en medio de la tempestad al sentirse batido por el poderoso aliento del cielo se resuelve sobre la arena lanza al aire su omnipotente grito de furia que ensordece a la naturaleza toda y mientras hincha el lomo y destroza en sus profundas arrugas los parásitos que lo surcan se levanta hasta el cielo para escupirse al rostro su rabiosa espuma y como sigue así días y días hasta que el cansado se alestarga alargándose al reposo pero siempre murmurante como si en sueños le cantara su hermosa tierra sus dolores y quebrantos por mucho que gustaran a Águeda estas conversaciones tenía momentos de tristeza profunda pensaba en el amor que los consumía y que tenía que vivir latente dentro de su pecho a causa del silencio de Facundo que parecía dispuesto a morirse sin aventurar una queja sobre sus sufrimientos más aún alentada por el ejemplo de amor con que la primavera prodigaba los pájaros se permitía a veces entre suspiros algunas insinuaciones que eran comprometidas pero entonces la verbosidad de Facundo se acababa se quedaba cortado sin atreverse a mirarla sin acertar a decir una sola palabra es que el pobre sentía demasiado para poder hablar una tarde se habían entretenido como otras veces pescando en uno de los pequeños puestos del arroyo tarde ya estaban sentados en la barranca envueltos en el tibio suspiro de cansancio que lanza la tierra al finalizarse uno de esos largos y posados días de enero el agua del arroyo se mostraba gris reflejando el espeso monte que se cubría de sombras mostrando solo a ratos manchones dorados sus árboles más altos rociados por la luz del sol que ya se extinguía ramos de piñadas flores se levantaban curiosos sobre los anchos y verdes camalotes un casal de torcazas se arrullaba parada en la rama más alta de un ceibo lleno de las hojas carolas de sus flores y un martín pescador volaba rozando el agua bulliéndose a ratos para aparecer enseguida con alguna mojarra apretada en su largo y chato pico Facundo había recogido los aparejos y sentado al lado de Agueda miraba los anchos círculos que hacían las piedras tiradas distraídamente por ella en el agua de repente ésta recostándose en el pasto con una mano se volvió hacia él suspiró con fuerza y lo miró de muy cerca con los ojos desvallados temblándole el seno de emoción después sin darse cuenta de lo que hacía le tomó una mano se la estrechó con fuerza y se quedó un momento con la boca entreabierta mirándolo con más fijeza como si quisiera inundarlo en un voluptuoso fluido que brotaba de sus grandes ojos negros Facundo se quedó pálido sintió que le saltaban las sienes y se retorció incendiado bajo aquella ardiente mirada como un pedazo de yesca herida por el sol al través de una lente convergente quedándose ahogado sin poder hacer un solo movimiento se levantaron mostraron a caballo y tristes y silenciosos montaron a caballo se dirigieron a la estancia el sol se ponía de una manera majestuosamente tranquila sin que la más pequeña nube en el cielo de un bellísimo azul debilitara su último resplandor ya oculto reflejaba netamente su disco en la límpida atmósfera como si hubiese querido detenerse un momento para arrojar su última mirada a aquel pedazo de tierra que se adormecía en la extensa llanura interrumpida a lo lejos por el lomo ceniciento de la sierra todo callaba solo los tetuteros dejaban oír un importuno grito revoloteando alrededor de la pareja que cabalgaba agueda iba impaciente castigando sin cesar a su caballo que se mostraba asustado de repente este se espantó y ella olvidándolo todo le dio un fuerte reventón en la cabeza el caballo lanzó un relincho de dolor y se encabritó de un gran salto que agueda poco jinete no pudo resistir y dando un grito de miedo soltó las riendas inclinándose a un lado se caía pero en ese instante Facundo que era un jinete consumado cerró las piernas a su caballo y de una atropellada se le puso al lado y cuando su cuerpo ya oscilaba en el aire la tomó entre sus brazos como una pluma estrechándola contra sí y con ansia hasta desvanecerla ella con un movimiento instintivo trenzó sus brazos alrededor de su cuello y permaneció un momento con la cabeza caída los ojos cerrados palpitante pálida y con los párpados coloreados debajo de las negras cejas como si asomaran en ello las llamaradas de su alma enseguida volvió en sí y al sentirse estrechada contra aquel pecho tembloroso deslumbrada arrastrada por el torrente de pasión que brotaban de sus ojos centelleantes no fue dueña de sí y lejos de desasir se estrechó más los brazos y levantando la cabeza juntó con los labios secos de él los suyos ardorosos mezclando así aquellos alientos que hacía tanto anhelaban confundirse y entonces el manso oscuro que había permanecido casi sin movimiento se lanzó a la carrera voló como si quisiese llevarlos a un lugar más solitario que la misma soledad más ancho que la llanura inmensa de los campos lejos muy lejos más allá de la tierra demasiado mezquina para contener aquel vértigo de pasión fin vida loca un cuento de domingo arena fermín había sido siempre de carácter raro se le veía en silencio vagar largas horas por el campo solo y sin objeto de día o de noche lo mismo a pie que a caballo si lo detenía a alguien para preguntarle qué hacía lo miraba sorprendido como si despertara de repente sin haber oído y después de repetirse le da pregunta contestaba invariablemente nada tomo el fresquito y a veces hacía un sol que achicharraba una tarde de un día de esquila varios peones dormían la siesta debajo de un galpón y entre ellos estaba fermín tendido sobre una corona recibiendo todo el sol que le caía a plomo haciendo sudar ramares como si lo derritiera enfrente del galpón estaba la casa un rancho inclinado que parecía quererse echar a la sombra de los álamos cuyas ramas se doblaban agobiadas por el calor y un poco más allá se veía el ancho y bajo corral lleno de ovejas que ansiosas de sombra se apiñaban en grupos jadeantes y embrutecidas temprano había empezado la tarea las ovejas agarradas y maneadas en el corral eran llevadas al galpón y colocadas sobre los cueros tendidos expresamente y allí los paisanos casi todos trayendo chiripá de merino o arpillera inclinados sobre el animal en cuclillas unos y otros arrodillados manejaban hábilmente la tijera de esquilar quitando el vellón que entero y limpio otros ataban con un hilo eran quince los que trabajaban y sólo bromas livianas y el resoplido del cansancio que lanzaban los animales por los móviles narices de su apretado hocico les saltaban sobre las pero incesantes chirriar de las tijeras de cuando en cuando alguien concluía y una oveja era soltada saliendo del galpón a tropezones entumida por las ligaturas extrañada de ver a sus compañeras tan feas y sentirse desnudas sin el vestido que hacía un año no mudaba mientras tanto Fermín seguía durmiendo de pronto despertó y se sentó sobre el regado afirmándole a tus manos en el suelo estaba pálido para el lacio y cerdoso pelo y con una expresión de terror en sus pardos fijos brillantes y saltados ojos como si la fermentación de su cerebro los empujara las tijeras dejaron de chirriar y todos lo miraron entonces Fermín se puso en pie con el cuerpo echado hacia adelante los brazos entreabiertos y en tensión los puños crispados y temblando todo enseguida atropella al grupo con fuerza incalculable toma los brazos a uno lo aplasta contra el suelo y le aprieta el cuello como queriéndolo estrangular es preciso el esfuerzo de tres hombres para sujetarlo y mientras el contuso se alza medio ahogado y uno del grupo grita sujeten bien a ese mamao él sigue forjejeando nervioso y terrible mostrando que en un momento su mansa manía se había transformado en locura furiosa el otro día el comisario se hizo cargo de él para llevarlo al pueblo ya entonces estaba más tranquilo se reía carcajada sin motivo miraba a sus amigos sin conocerlos y a todos les ofrecía vacas y caballos por cigarros que mascaban en vez de fumar el día de la marcha se dejó sin resistencia atar los pies por debajo de la barriga del caballo y escoltado y escoltado por la policía marchó siempre riendo ruidosamente dejando sin sentimiento el campo las casas y los montes que lo habían acompañado toda la vida cuando llegó al pueblo mostró la misma indiferencia parecía no ver nada lo llevaron al cuartel donde estaba lo que llamaban impropiamente cárcel el cuartel lo formaban dos cuadras largas y paralelas en que vivían los soldados un cerco muy alto separaba la mitad del fondo de un terreno baldío y la otra mitad la limitaba el calabozo una pieza oscura con un patio al frente al que cerraba una reja de hierro enclavada sobre una pared baja el lado opuesto al cuerpo de guardia que protegía la entrada a cuya derecha se veía el pequeño cuarto de la mayoría en el conjunto y mirado de fuera era un edificio grande y viejo que con descaro mostraba sus paredes hendidas y sus revoques desechos como por diosero acostumbrado de este tiempo a sus andrajos en los ladrillos desnudos y desgastados en las puertas y ventanas desvencijadas en todo él se leía este triste convencimiento de que siente que se arruina sin remedio y el portón que era lo más alto con sus robustos pilares vencidos parecía la gran cabeza del cuartel inclinándose con resignado cansancio ese día como en todos se notaba dentro de él el aspecto y la actividad propios de los cuarteles los soldados hacían fatiga barriendo con escobas de chilca el espacioso patio otros sentados en las puertas de las cuadras limpiaban con perezoso cuidado sus armas que debían aprontar para la próxima revista en el fondo del patio un cabo armado de una vara enseñaba a tres reclutas a marchar al paso al son del incesante uno dos 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 uno dos 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 que pronunciaba con aburrido esfuerzo sin interrumpirlo ni para dar los frecuentes varazos en las cuadras muy limpias y vigiladas por una imaginaria brillaban sobre caballetas los largos fusiles caladas las bayonetas lucientes y puntiagudas sobre las tarimas había ponchos arrollados mostrando su roja caballeta otros tendidos servían de cama a los soldados que descansaban de la guardia anterior acostados sentados y echados en distintas posturas haciendo cigarros los unos y otros tomando mate en la galleta lustrosa y con la característica bombilla de lata vieja y cortada en la mayoría el oficial de guardia leía a la táctica mientras el capitán se hacía afeitar por un asistente los presos algunos se mostraban en la reja recostándose aburridos y otros se paseaban en su estrecho patio con las manos con las manos silbando o fumando cuando entró la comitiva que traía Fermín muy poco se modificó el aspecto del cuartel nadie se movió acostumbrados como estaban aquellas entradas sin embargo cuando el oficial de guardia dijo que se trataba de un loco hubo un poco de agitación un momento de curiosidad después como si tal cosa Fermín dentro del calabozo estuvo tan a gusto desde el primer momento como si fuera su casa hablaba a todos con gran confianza y les pedía cigarros que era una de sus manías en cambio ofrecía siempre caballos y no fillos y hablaba a gritos de los innumerables animales de su hacienda imaginaria y allí vivía gritando siempre contento conversando familiarmente con los militares y dirigiéndole la palabra a los centinelas a quienes llamaba hermanos las evoluciones y los ejercicios de la compañía lo entusiasmaban marcaba el paso como ellos gritaba para descañitarse en las alegres dianas y se excitaba principalmente con las formaciones que él llamaba paradas de rodeo una noche tiempo andando Fermín dormía como de costumbre en la tarima junto con los demás presos el cuartel estaba en silencio en las cuadras alumbradas por una lámpara que quebraba su luz en las bayonetas de los fusiles todo dormía menos la imaginaria que caminaba perezosamente en el cuerpo de guardia varios soldados rodeaban un grupo el fogón otros se sentaban en los bancos de frente bien iluminado donde paseaba el centinela que se eclipsaba a ratos al pasar por la sombra alargada de la garita desde el patio solo se veía en el oficial de guardia leyendo en la mayoría y un farol grande que parecía un ojo vigilante de cuartel desparramando su soñolienta mirada sobre el calabozo y a cuya luz otro centinela paseaba también con aire distraído no se oía otro ruido que el susodicho de la guardia y esas palmadas con las que a intervalos regular en los centinelas se preguntan si están alertas de repente Fermín despertó como le sucedía con mucha frecuencia más si había de quedarse con los ojos muy abiertos pero indiferentes medio se recostó en la tarima empezó a observar el techo y las negras paredes a la escasa luz que penetraba por la única puerta del calabozo que siempre quedaba abierta por primera vez desde que estaba allí hacía aquello como si un vestigio de lucidez hubiera alumbrado su mente como si hubiera amainado un instante el viento que se agitaba dentro de su cráneo arrebatando su pensamiento después en oscura asociación empezó a concebir jirones de ideas que le evocaron recuerdos turbios y lejanos pensó vagamente en su vivienda que comprendía no era aquella en sus animales en sus cuchillas queridas y se le despertaron anhelos de reanudar sus solitarios paseos se levantó de la tarima brusco y asustado pero una vez en pie se tranquilizó enseguida y se dirigió hacia la puerta con el paso calmoso y la actitud silenciosa que en otros tiempos le eran peculiares salió al patio y a primer paso que dio en él el centinera le mandó a ser alto como no fue atendido le gritó con mucha más fuerza a la vez que martillaba su fusil esta vez Fermín oyó se estremeció sorprendido se le embravecieron los ojos y el huracán de su locura se desencadenó con más fuerza que nunca dentro de su cabeza como si quisiese volarle el cráneo fijó la mirada incierta en el centinela y amenazador con los puños crispados se percibito hacia él en un salto de fiera pero este disparó su fusil y la barra arrastrada por una impulsión vertiginosa le fue al encuentro para detenerlo en su arranque de locura abrazándole el pecho y tumbándolo de espaldas en el suelo esto fue tan rápido que el golpe seco de su caída se levantó entre un grito de rabia fue el eco pesado y lúgubre de la detonación que se produjo aún no había tocado el suelo cuando Fermín revolviéndose con el esfuerzo rápido de la fiera herida se levantó abalanzándose ciego hasta el centinela que preparaba su fusil de nuevo gritando por el cabo pero se estrelló contra las rejas sin conseguir abrirse paso allí rabioso forcejeando hasta desgarrarse las carnes por querer pensar en su espantosa cabeza por entre el espacio de los barrotes tomó sus puños otros dos samarrándolos con vigor centuplicado capaz de arrancarlos moviendo la reja toda que crujió en un largo quejido como si sintiese destroncarse sus miembros metálicos en aquel esfuerzo de un segundo esfuerzo sobrehumano monstruoso pareció gastar las energías de toda su vida pues cerró los ojos entre temblores violentos y resuellos rápidos entre cortados y difíciles después volvió a abrirlos húmedos y tristes iluminados por la luz de la razón ausente en ellos desde antes que por primera de los hiriera la luz del día y envolviendo centinela en una mirada de angustia llena de una amarga expresión que nunca sus miradas habían tenido le dijo con voz quejumbrosa débil que parecía que parecía abrirse paso apenas a través de la espuma sanguinolenta que ya le llenaba la boca qué bárbaro hermano me lastimaste sus brazos se aflojaron su cabeza pegó en el petril de la reja produciendo un ruido mate y rodó por el suelo silenciosamente para no levantarse nunca más la detonación el grito y el ruido pusieron en movimiento en un instante a todo el cuartel el oficial salió al patio la guardia corría sus armas la soldadesca despertada con sobresalto se levantaba y corría saliendo en confusión desatinada sin saber de lo que se trataba ni a dónde dirigirse y los presos fuera de su calabozo se aglomeraban alrededor del pobre loco cuyo cuerpo ensangrentado alumbraba la luz del farol órdenes gritos ruidos de armas carreras por las cuadras pisoteos en las tarimas se oían a la vez confundidos produciendo un rumor sordo que sonaba como un amplio murmullo malhumorado y enorme creciente más y más pronto se supo el origen de aquella varaunda que fue disminuyendo poco a poco se reveló el centilena levantó el cadáver y se mandó que todos volvieran a sus puestos empezaron a acallar rumores las corridas por las cuadras y pisoteos por las tarimas se hicieron menos frecuentes se oyeron los últimos ruidos de armas los últimos comentarios y un cuarto de hora más tarde todo estaba inquisiado y tranquilo el frío egoísmo convidaba al descanso y el viejo cuartel volvió a sumirse en su letargo de la medianoche sólo interrumpido por los cuchicheos de la guardia y por las palmadas con que a ratos los centinelas anunciaban estar alertas fin de la guardia